Un abuso del síndico con la gente de trabajo y ahora vemos la policía aquí, vemos que el gobernador lo está apoyando en una sinvergüezas como esta. Nosotros lo único que queremos es trabajar y traemos nuestro dinero a comprar aquí y el síndico y el gobernador y ahora mi amigo Juanito, mi amigo Juanito, quiere que no atraquen de noche 37 ladrones que tienen ahí la misma gente de aquí de San Francisco, lo que quiere que pongan esto. Esa es la situación, que nosotros queremos que no vengan de día para que no nos atraquen, eso es todo lo que pasa. El caos se apoderó este jueves en la salida de esta ciudad, vendedores de la Plaza del Mercado se quejan por el horario establecido por la alcaldía para la descarga de mercancía. El problema es que vienen de muy lejos, quieren comprar ahí temprano y dicen, ese es el problema que está pasando y ahí uno lo quieren a las 6, uno lo quieren a las 3 y ese es el relajo que tienen. Y la gente se desespera y va vendiendo en la calle haciendo tapón, porque puede ser un bien lo que hacen más, lo que hacen es tapón. Manifestaron que se necesita un acuerdo para la venta a tempranas horas de la tarde, pues consideran un peligro inminente descargar mercancía en horas de la noche. No, que quieren ponernos en la plaza de noche y nosotros ni de día aguantamos la fuga de ladrones que hay, ni de día aguantamos esa fuga que nos roban, la respuesta de los vehículos, los sacos de cebolla, aquí un desastre y tú agarras y ladrones y ladrones los que quieren matar, aquí no hay seguridad. Entonces, no, no estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que sea de día, que por lo menos nos tiene un poco más de visión. Hacen un llamado a las autoridades para consensuar un acuerdo, alegan lo único que quieren es trabajar. NTN, Giovanni Paulino. NTN, Giovanni Paulino.